El sector empresarial presentó una propuesta para sostener el plan de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social a largo plazo, más en el reporte de Einar Valdés. El programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social es naturalmente insostenible. Es la conclusión a la que llegó el Consejo Nacional de la Empresa Privada al considerar los cambios demográficos, la esperanza de vida y otros factores. No estamos siendo lo suficientemente colectadores de ingresos para poder sostener este programa. Y ya se ha evidenciado en este primer taller que estamos hablando de miles de millones de dólares en déficit y realmente urge tomar decisiones ya. No es un tema de patear la pelota y dejarlo para un gobierno posterior. Si se hace el corte a la fecha, en el cual no hubiera más jubilados, el sistema solo tendría reservas hasta el año 2024. Ya estamos tarde para discutir las medidas necesarias para rescatar el sistema, consideró Gabriel Díez expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. A transmitirle, porque es a través de los medios de comunicación, que la gente se va a enterar realmente qué pasa dentro del Seguro Social. Hay mucha cosa, hay mucha pus y la gente no sabe lo que está pasando. Entonces, eso sí, para quejarnos, todos seguimos la ola del quejido. Y ahí no podemos seguir, porque el Seguro Social no va a permitir que eso suceda, porque el Seguro Social, si desaparece, es un caos. Y ese caos no podemos darnos el lujo en este país. La propuesta de este gremio de la empresa privada está basada en tres pilares fundamentales. Un pilar solidario no contributivo, uno obligatorio de ahorro individual y otro pilar de ahorro voluntario y complementario. Tenemos una desfase en lo que es la propuesta. Nosotros tenemos tres pilares que ya existen, dicho sea paso, no es que estamos inventando la rueda. Sin embargo, estamos hablando de un pilar contributivo de parte del Estado. Es importante mencionar que eso no va a salir del asegurado. El país debe proteger a sus adultos mayores y eso estamos muy claros. Luego vienen los otros dos pilares que van a ser precisamente ahorro de cada uno de los cotizantes o cuentavientes. Este gremio también espera la participación de la Organización Internacional del Trabajo en la mesa del diálogo. De ser así, se calcula que en unos nueve meses se tenga un resultado más concreto. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias. Y surgen reacciones del sector empresarial ante la aprobación en tercer debate de la eliminación del artículo vetado por el presidente Laurentino Cortizo. Piden que se escuche el clamor del pueblo. Muy preocupante el tema y yo lo veo bajo el punto de vista sin entrar en quién tiene la razón. Si es el Tribunal Electoral o si es la Asamblea de Diputados. Ellos están actuando en base, aparentemente, a su autoridad. Sin embargo, yo creo que lo que más importante nos deja todo este tema es no estamos escuchando el clamor popular. Han habido protestas, han habido muchísimas marchas, van a venir más marchas y dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros tenemos que escuchar al ciudadano. Viene el hartazgo político, el llamado hartazgo político y social. Que las personas simple y llanamente ya están cuestionando absolutamente todo. El por qué de repente la razón de los residuos o cocientes. El por qué de la protección o el blindaje de ciertas posiciones. Entonces, yo al margen de entrar a discutir o descalificar directamente una u otra reforma, yo diría que mi consejo o nuestro consejo es, por favor, hagan caso y pongan la atención a esa manifestación ciudadana. Porque muchos han hablado de que nada más llegaron 5.000 personas a una marcha específica. Son 10, son 1.000, son 10.000, son 100.000. Es muchas personas y eso refleja el sentir popular.